Es la Casa de Abuelos del Consejo Popular de Pueblo Grifo la que acoge el encuentro con las futuras diputadas a la Asamblea Nacional por el Distrito 3 de la capital Cienfueguera. Delegados de Circuncricción, dirigentes de los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, Salud Pública y otros organismos en esta comunidad, acudieron al encuentro con dos de las 11 mujeres que integran la candidatura de 20 por esta provincia al órgano supremo del Poder del Estado. Espacio para reafirmar sus virtudes y entrega conocidas entre los electores, también para escuchar sus preocupaciones entre las más agudas el estado de los viales y la inestabilidad en el servicio de agua potable. Somos privilegiados los cienfuegueros de poder tener agua un día sí, un día no. Hay otras provincias en las que los sistemas de abasto de agua demoran 15 días, un mes, dos meses y hasta tres meses los sistemas de abasto de agua. Hay provincias donde el sistema incluso de agua va por trenes y es bien complicado, pero los cienfuegueros tenemos que seguir tratando de preservar que un día sí y un día no entramos porque esa es calidad de vida. Y Pueblo Grifo es de esos lugares donde a veces más complejos son, sobre todo porque no hay cisternas. María Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, con larga trayectoria desde que fuera dirigente estudiantil, y Odalis Quero Rodríguez, delegada de base y presidenta del Consejo Popular de Paraíso, recibieron la acogida de una representación de los más de 10.000 habitantes de ese asentamiento. Las áreas del Complejo Comercial del Populoso Reparto brindaron espacio para el reencuentro con quienes fueran los profesores de esta candidata del pueblo que dijo representar a los cienfuegueros y poder contar con ellos para lo que es posible, hacer de esta una ciudad mejor. Ismari Barcia, Notisur.